El Playa Esperanza Suites está situado en la localidad mallorquina de Playa de Muro, a 48 kilómetros de Palma de Mallorca, y alberga una piscina al aire libre, un parque infantil y una terraza. También hay un bar. Las habitaciones disponen de televisión de pantalla plana con canales vía satélite. Algunos alojamientos también constan de zona de estar. El baño es privado e incluye ducha, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. El Playa Esperanza Suites también ofrece conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones. Entre las instalaciones del establecimiento, cabe destacar una peluquería. También hay instalaciones para la práctica de deportes acuáticos y servicio de alquiler de coches y bicicletas. Los huéspedes podrán practicar windsurf y ciclismo en los alrededores. El Arenal se encuentra a 46 kilómetros del Playa Esperanza Suites y Alcuría, a 5 kilómetros. El aeropuerto de Son Sant Joan está situado a 44 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.